Bien, hola a todos. Aquí vamos a explicar la solución analítica para un sólido seminfinito. Como todos conocemos, la ecuación de difusión de calor para este tipo de problemas estaría definida por la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición, porque únicamente estamos diciendo que la temperatura o el flujo de calor está dado en la dirección X, igual a 1 sobre la difusividad, multiplicada por la derivada de la temperatura respecto al tiempo, es decir, el término transiente. Para este tipo de problemas vamos a analizar el caso 1. El caso 1 es en el cual se tiene una temperatura de superficie constante durante todo el análisis. El objeto se encuentra inicialmente a una temperatura Ti, pero esta superficie conocida en X igual a 0 es la que se establece como una temperatura superficial T sub S. Esta ecuación diferencial que observamos ahí debería tener dos condiciones de frontera y una condición inicial. La primera condición de frontera sería para X igual a 0. La temperatura de 0,T, es decir, para cualquier tiempo, tendría a estar dada por esa temperatura T sub S. La siguiente condición de frontera sería cuando X tiende al infinito, es decir, una ubicación bastante alejada de X igual a 0. Nuevamente, para cualquier tiempo, en este caso la temperatura sería T sub I. Y finalmente una condición inicial que es para la variable transiente. Para cualquier posición en T igual a 0, la temperatura debería ser T sub I. Es decir, el objeto parte inicialmente con una temperatura T sub I. A partir de esto nosotros, para poder resolver el problema de una manera más sencilla, deberíamos hacer un cambio de variable. Un cambio de variable que me ayude a simplificar un poco la ecuación diferencial, de la cual podríamos decir la siguiente. Decíamos que eta, que es la variable nueva que vamos a utilizar, va a ser igual a una relación entre la posición X y la variable T. Entonces lo podríamos escribir de esta forma, 4alfaT. Entonces, si hacemos el cambio de variable con eta, podríamos simplificar ya X y T, y formaría parte de una nueva ecuación diferencial. ¿Cómo quedaría expresada la ecuación? Bueno, primero deberíamos saber quién es la primera derivada de la temperatura respecto al tiempo. Entonces, si ponemos aquí la primera derivada de la temperatura respecto al tiempo, esto lo podríamos escribir haciendo uso de ecuaciones de derivadas parciales. Podríamos escribirla como la derivada de la temperatura respecto a eta, por la derivada de eta respecto a ese tiempo. De tal forma de que la derivada de la temperatura respecto a eta va a ser una variable que vamos a dejarla ahí. Y la derivada de eta respecto al tiempo es simplemente sacando la derivada de este término que tenemos acá. La derivada de eta respecto al tiempo no va a ser nada más que aplicando derivadas simples, menos X sobre 2T por la raíz de 4 alfa T. A partir de eso, ahora nos faltaría determinar cuál es la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición. Y obviamente para eso tenemos que sacar primero la primera derivada de la temperatura respecto a la posición. Y ayudándonos también con las expresiones de derivadas parciales, esto lo podemos poner como la derivada de la temperatura respecto a eta, por la derivada de eta respecto a X. Esto va a tener que ser igual a como eta depende de X únicamente en el numerador, lo podríamos escribir como 1 sobre la raíz de 4 alfa T por la derivada de la temperatura respecto a eta. Esto dado que X está únicamente en el numerador y el alfa y T vendrían a ser constantes, por lo tanto no forman parte de la derivada. De la misma manera, ahora nos faltaría determinar la segunda derivada respecto a X. Entonces, la segunda derivada de la temperatura respecto a X no va a ser nada más que la derivada con respecto a X de la ecuación anterior, esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Y vamos a ver cómo queda la ecuación. Entonces, reemplazando, nos quedaría de la siguiente forma. Derivada de la temperatura respecto a X. Se dan cuenta, esta expresión es idéntica a la de la izquierda. Y esto lo podríamos escribir nuevamente ayudándonos de las derivadas parciales, que haría la derivada con respecto a eta de T a de X por la derivada de eta respecto a X. Y esto podríamos escribirlo de una forma un poco más reemplazando la ecuación de la línea anterior, 1 sobre raíz de 4 alfa T por de T a de eta y por la derivada de eta respecto a X. Ya sabemos que la derivada de eta respecto a X es 1 sobre la raíz de 4 alfa T. De ahí lo que hacemos es reacomodar los términos para poder ir simplificando un poco las variables que conocemos. Que haría de la siguiente manera. Entonces, este es el primer lado izquierdo de la ecuación que vamos a utilizar. Y el lado derecho de la ecuación quedaría de esta forma. La segunda derivada de la temperatura respecto a X es igual a el producto de 1 sobre raíz de 4 alfa T por 1 sobre raíz de 4 alfa T más da 1 sobre 4 alfa T. Eso que multiplica la segunda derivada de la temperatura respecto a eta. Y este sería el otro término. La ecuación de difusión de calor escrita o reacomodada de acuerdo a lo que hemos estado hallando debería ser expresada de la siguiente manera. 1 sobre raíz de 4 alfa T por la segunda derivada de la temperatura respecto a eta. Ese es el término de la temperatura, la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición. Es igual a 1 sobre alfa por la derivada de la temperatura respecto a eta menos X sobre 2T raíz de 4 alfa T. Entonces ahí hemos acomodado las derivadas parciales que hemos obtenido y de aquí lo que comenzamos a hacer es reacomodar la ecuación diferencial de tal forma de que nos quede algo un poco más sencillo de resolver. este es igual a menos X por raíz de 4 alfa T todo esto sobre 2 alfa T por la derivada de la temperatura respecto a eta. Y si esto lo reacomodamos de una forma mucho más sencilla y simplificando, aplicando propiedades radicales sería la derivada de la temperatura respecto a eta igual a menos 2 eta derivada de la temperatura respecto a eta. Se dan cuenta entonces de la ecuación diferencial que tenía variables como posición y tiempo ahora se transformó en una ecuación de segundo grado donde la única variable a analizar vendría a ser eta. Obviamente eta es una variable simplificada. Para resolver esta ecuación lo que hacemos es otro cambio de variable entonces decimos que la derivada de la temperatura respecto a eta la voy a llamar omega omega minúscula de tal forma que si yo reemplazo esta expresión que he puesto aquí en la ecuación diferencial que quiero resolver que es esta solamente quedaría la derivada de omega respecto a eta igual a menos 2 eta por omega entonces esto lo puedo reescribir como que la derivada de omega dividido para omega el diferencial es igual a menos 2 eta de eta y ahí para obtener esta solución lo que tengo que hacer es integrar ambos lados sin ningún inconveniente y esto quedaría de la siguiente forma en el lado izquierdo nos quedaría logaritmo natural de omega igual a en el lado derecho nos quedaría la integral de 2 eta sería eta cuadrado como estoy haciendo una integración sin límites tendría que sumarle una constante c sub 0 para poder resolver por omega entonces pongo el número de Euler aquí y quedaría escrito de la siguiente forma para poder continuar con la solución entonces e elevado al logaritmo natural de Euler eso no es nada más que omega sería omega es igual a e a la c sub 0 simplemente reacomodando por E a la menos eta cuadrada aproximadamente queda la ecuación ahí entonces esto lo podríamos reescribir que omega en lugar de poner E a la c sub 0 puedo poner una c sub 1 por E a la menos eta cuadrada entonces ya reemplazando quien era omega habíamos dicho que omega era la derivada de la temperatura respecto a eta podríamos reemplazarlo que haría la derivada de la temperatura respecto a eta eso es igual a C1 donde C1 es E elevado a la c sub 0 es decir una constante sigue siendo por E a la menos eta cuadrada entonces aquí podríamos decir que el diferencial de temperatura no es nada más que C1 estoy integrando o acomodando cada uno de los términos o el diferencial de eta y obviamente esto tocaría integrar nuevamente si integramos nuevamente ya me quedaría una expresión para la temperatura esa expresión para la temperatura podríamos ponerla simplemente como que la temperatura T nuevamente como estoy integrando sin límites debería sumar constantes integral ¿de dónde a dónde iría esta integral? la integral vendría desde 0 hasta eta que no sé cuánto vale ya vamos a hacer el análisis de los límites de la derivada y aquí voy a hacer un cambio variable para no confundirnos cuando hagamos la integral o cuando reemplacemos sería de esa forma más C sub 2 entonces para poder resolver la ecuación diferencial lo que veo ahí es ya utilizar los límites de integración y debemos recordar desde luego quién es eta para hacer el análisis de las condiciones de frontera entonces nosotros sabemos que eta y sabemos que eta es igual a x sobre 4 alfa t o x sobre raíz de 4 alfa t entonces si x tiende a 0 cuál sería la condición de frontera si x tiende a 0 eta tiene que tiende a 0 porque x está en el numerador si x tiende a infinito eta también tiende a infinito porque x está en el numerador entonces cuando x tiende a 0 ocurría de que la temperatura del objeto o la temperatura medida era igual a la temperatura de la superficie y cuando x tiende a infinito la temperatura medida era igual a ti recuerden que en las ubicaciones lejanas de la superficie que conocemos debíamos reemplazar la temperatura inicial entonces de aquí podríamos obtener la primera condición utilizando la primera condición que haría que para cuando x es igual a 0 t es igual a t s y eso es igual a c 1 por la integral desde 0 a 0 porque t está tendiendo a 0 de e a la menos u cuadrado de u más c sub 2 ocurre desde luego que como tiende a 0 la integral de 0 a 0 este término de aquí me va a dar a 0 y por lo tanto lo que me obliga a esto es a que c2 sea igual a t s c2 vendría a ser igual a t s para el análisis que estamos considerando del mismo modo entonces la ecuación de temperatura ya queda un poco simplificada y queda que esto es c1 por la integral desde 0 a eta de e a la menos u cuadrado de u más c2 pero c2 ya sabemos que es t s considerando eso podríamos ahora utilizar la siguiente condición de frontera que haría que ti cuando eta tiende a infinito sería ti igual a c1 por la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos u cuadrado de u más t s resulta que esta ecuación diferencial o integral que tenemos aquí parte de un concepto la integral infinita de 0 hasta infinito de a la menos u cuadrado de u es una integral conocida y esto es igual a raíz de pi sobre 2 entonces si despejamos de aquí o reacomodamos un poco la ecuación que haría ti va a ser igual a c1 por raíz de pi sobre 2 más ts y de aquí podría despejar cuanto es c1 de tal forma de que c1 sería igual a ti menos ts por 2 sobre raíz de pi esta vendría a ser la constante c1 que nos estaría ayudando a resolver el problema porque ya tendríamos definida c1 y c2 de tal forma de que al expresar la ecuación t de x coma t la podríamos poner de la siguiente forma ti menos ts que es la constante c1 por 2 sobre raíz de pi eso multiplicado por la integral de 0 a eta porque así queda la ecuación de e a la menos u cuadrado de u y eso más ts y podríamos decir que esa es la solución pero esta función que está aquí recibe un nombre particular esto recibe el nombre de la función de error también conocido como rf de quien en este caso de eta de tal forma de que si el objetivo es expresar la temperatura como una función de x y de t sería t de x coma t menos ts reacomodando los términos dividido para ti menos ts que están como elementos multiplicativos eso lo podemos expresar como la función de error de eta y eta ya sabemos que es x sobre raíz de 4 alfa t este sería el procedimiento que debemos seguir para demostrar la relación entre la posición y tiempo para un sólido semioinfinito y poder determinar cuánto es la temperatura para calcular en función del caso número 1 con eso podríamos determinar la grabación